Varios días, va a estar este sábado 18 en Teatro Club 1947 y estamos en comunicación telefónica. Muy buenos días, Jessy, te habla Marcela de la FM 103.5. Hola, buenos días, buenos días a todos. Bien, Jessy, vas a presentar tu show este sábado aquí en el Teatro Club 1947 y contanos un poco cómo es la selección de temas, qué temas vas a cantar. Bueno, nosotros les vamos a ofrecer este sábado, sí, el nuevo show a toda cumbia, lo que nosotros hacemos es un repertorio movido, siempre con clásicos de cumbia, un poco algunos temas que implementamos ahora también son de cuarteto y todo para que la gente baile, se alegre, tratamos de que sea un clima que la gente los disfrute, pero la verdad que estamos muy contentos de poder hoy el sábado estar ahí con toda la gente y la verdad que se ha sumado mucha gente y eso está bueno. Qué lindo, ¿no? Alegría, un poco de alegría que bien hace falta, ¿no? para que la gente entre a sociabilizar con la música este idioma universal realmente. Sí, sí, obviamente. Nosotros, yo como banda, es nuestro cuarto show, así que estamos muy contentos de que lo podamos lograr y qué bueno con el esfuerzo de la gente, que nos apoyan, nos acompañan, más allá que sea de familia siempre tenemos bastante gente que nos sigue y qué bueno, que está bueno que les guste lo que nosotros hacemos también. Sí, suena muy lindo. Que la gente nos acepte. Sí, muy lindo realmente. Contanos un poco, ¿cómo llegaste a contactarte con la productora de MR? Yo llegué a contactarme porque un conocido hace el programa que estaban haciendo los viernes y me llamas si yo quería cantar en el programa y obviamente que todo lo que sume y lo que a nosotros los artistas locales nos sirve para mostrarnos, bueno, yo acepté y ahí fue que conocí ahí toda la producción. Y tenés todo un escenario donde vas a poder hacer un despliegue de este tipo de canciones tan alegres que cantas y también vas a estar presentándote en el fin de semana de carnavales. Buena agenda. Sí, sí, estamos moviéndonos, gracias a Dios, sí, estamos moviéndonos para poder salir a que la gente nos conozca, obviamente, así como vamos a estar el sábado 18 acá en Club 9, 947, vamos a estar también el domingo en la Florida, en la parte de la Feria de Artesanos. Bien, Jessy, un gusto entonces tenerte aquí en el Teatro Club 9, 947 con toda tu música, tus canciones y las entradas, vamos a hablar de las entradas. Sí, sí, las entradas. ¿Dónde se compran, Jessy? Las entradas, vamos, lo que estuvimos haciendo todos estos días fue vender las anticipadas, pero también va a haber en la puerta para ingresar, también va a estar gente que te va a vender la anticipada, que la gente pueda tranquilamente, compras la anticipada y entra, no, no hay problema. Bien, ¿tenés algún número para ofrecerle a la gente o alguna red social donde te pueda seguir o comprar las entradas? Sí, les puedo ofrecer un número, 0341-302-2786, por ese número se pueden hacer reservas o pueden directamente llamar, pedir entradas, también las llevamos, no hay problema, por ahí también es la comodidad que la gente no se puede mover, nosotros las llevamos también, así que, pero bueno, a veces la mayoría siempre vaya directamente y compra la entrada en la puerta y entra. ¿Qué valor tiene la entrada, para que la gente lo sepa también? Sí, la entrada está a partir de 600 pesos. Bien. ¿Redes sociales? ¿A través de qué redes sociales te puede seguir la gente? Sí, tengo mi Instagram que es jessicarobledo7, que me pueden encontrar, ahí van a encontrar todos los movimientos como solista, con la banda, a dónde estamos, horarios, de todo un poco, y también tengo mi página como jessicarobledocantante. Buenísimo, buenísimo, Jessy, todo el éxito entonces para este sábado 18 de febrero, a partir de la hora 21 a 30, cuando abre las puertas Teatro Club 947, aquí en Arijón 1750. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes por darme el espacio, el lugar, que como siempre lo recalco a todos lados donde voy, que por ahí los artistas locales no tenemos la oportunidad de salir en muchos lugares, o si no es por nuestros propios medios, así que la verdad que muchas gracias por darme el espacio a mí, a mi banda, y bueno, y toda la gente que quiera acompañarnos este sábado, ahí estaremos para brindarle el mejor show. Así es, éxitos, gracias. Muchas gracias.